Con un partido parejo, peleado, pero supieron hacer la diferencia, ¿no? Sí, por suerte hoy nos pudimos quedar con los tres puntos, cosa que veníamos buscando y hace mucho, ¿no? Veníamos trabajando duro, por ahí se nos escapaban en los minutos, la otra vez con tiro, el otro día con huerta. Y por ahí hoy la suerte nos jugó a favor una vez para nosotros. Fue un arranque complicado el año, esto por ahí da un envión anímico, ¿no? Sí, seguimos, es como todo, nosotros trabajamos para poder hacer esto. Viene la gente a vernos, nos gusta que ganemos y ahora tenemos que tratar de seguir sumando. Ahora tenemos partido local y es importante quedarnos con los tres puntos en casa. ¿Hubo calentura sobre el final con el arbitraje? Sí, me parece que los arbitrajes últimamente no vienen siendo del todo buenos. Sin embargo, tratamos de no estar con ellos, pero a veces muy complicado por el tema de cómo se ve el partido, ¿no? Sobre el final, partido peleado, ¿pudieron aguantar y ahora ya con tres puntos pensando en lo que viene? Sí, ahora tenemos que empezar el próximo rival, ya terminó el partido por nosotros hoy, ya festejamos. Pensamos ahora en entrenar y irnos a casa a jugar acá ahora para quedarnos con los tres puntos en casa que nos es importante para nosotros. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias.